¡Suscríbete! A muchos suscriptores, a mucha gente le da dolor de cabeza Vamos a hablar precisamente hoy del Infonavit ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Me llamó mucho la atención que en un pasado video que hicimos En donde fue el pasado 31 de enero que publicamos este video En donde les contamos que empezaba un cambio en el Infonavit Debido a lo que había dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador En una de las conferencias matutinas Donde se presentaba precisamente un programa Para que todos aquellos que tuvieran una vivienda del Infonavit Y que lejos de poder saldar el costo de su vivienda Y tener sus escrituras Pues estaba creciendo más y más Se hizo un plan, se hizo un programa Se explicó el programa a la gente Y se iba a poner en marcha en este momento Está en marcha Nosotros en nuestro video Al final les dijimos Que ustedes nos contaran Acerca de Que es el caso de ustedes del Infonavit Porque sabemos que hay muchas personas Que por más que pagan y pagan y pagan Pues no logran saldar Ustedes nos escribieron muchos comentarios Gracias por todos sus comentarios Muchos comentarios hubo Por ejemplo aquí de Juan Pueblo Lo lógico es que Los que llevamos años pagando Se nos haga el cálculo de lo que nos prestaron Lo que llevamos pagando Y si ya se le quedó la deuda Pues que nos den las escrituras Dice en mi caso no creo que el Infonavit sea generoso Me prestaron 140 mil Llevo 21 años pagando Esto es lo que Lo que yo quiero ver Lo que a mi me llama la atención 21 años pagando Y actualmente debo 440 mil O sea Es una barbarie Que esto es lo que le prestaron Y esto es lo que debe actualmente Y lleva 21 años pagando Entonces Había fraudes dentro del Infonavit Claro que si Había Y el presidente Andrés Manuel López Obrador Dijo que esto tiene que acabar Aquí dice Rosalía 22 años pagando Y debo 260 mil Órale No Es demasiado Los casos que ustedes nos pusieron En los comentarios En mi caso solamente aumentó el doble Mi deuda Pues si Solamente aumentó el doble Pero aumentó Se supone que estos tipos de programas O sobre todo el Infonavit Fue creado para ayudar a los trabajadores Para que Los trabajadores tuvieran su vivienda propia Y de esa manera Pues los trabajadores pudieran ir pagando Pero que es lo que paso Que lejos de poder pagar Y tener sus escrituras La deuda La deuda está avanzando Horriblemente Aquí dice Yo tengo más de 10 años pagando Este Tengo 24 años pagando Wow Muchos Muchos años O sea Es Devastador Pero bueno No nos vamos a enganchar Con los comentarios Quizás Les haga un video Sacando las mejores historias Que ustedes Me pusieron aquí En los comentarios Sacando la información De todos ustedes Tal vez hagamos un video especial En donde Saquemos las historias De nuestros suscriptores Pero lo que queremos hablar Vamos a entrar A la primer A la primer Nota De Frontera.info Recuerden que Cada vez que hacemos un video Como este le dejamos en la descripción Los enlaces Para que ustedes Lean la nota Acuden a Infonavit Por programa Para los viejos deudores Las oficinas Del Instituto Del Fondo Nacional De la Vivienda Para los Trabajadores En la ciudad De Tijuana Han recibido La visita De personas interesadas En aplicar Para el programa Responsabilidad Compartida Lo anterior Luego del anuncio De que el presidente López Obrador Para beneficiar A las personas Que cuentan Con un saldo De crédito alto Superior al 1.5 veces El monto inicial Con el que Lo solicitaron Me llama mucho La atención Porque Realmente Están Están aquí Acudiendo Los ciudadanos Debido a Todo esta Información Que se ha dado El presidente López Obrador Nos cuentan La historia De la señora María Teresa De 49 años Que acudió Y fue atendida Por el personal Quienes les indicaron Que cumplía Con los requisitos Y será Hasta el primero De marzo Cuando se les notifique Cuando será El procedimiento De crédito Esta nota Queremos traérsela ¿Por qué? Porque si ustedes No vieron El video En donde les decimos Los requisitos Que necesitan Para aplicar A este plan O programa Vayan a verlo Está en nuestro canal Por ahí se los vamos A dejar En un comentario Pero vayan A verlo Quiero decirles Para empezar Que no todos Van a aplicar No todos Van a aplicar Algunos si Por eso es que Tienen que ver Los requisitos Si tu no aplicas Pues ni modos Vamos a ver La manera De hacerlo La manera Que tu te comuniques Y poder hacer Un empuje Ahí para que puedan Apoyarte Pero no todos Van a aplicar Muy bien Vamos a pasar Ahora al fraude Al fraude Del infonavit Porque les tengo Una buena Noticia Si Una buena Noticia Negan Amparo Lo niegan A magistrado Involucrado En fraude Del infonavit Esto ¿Dónde? En Nayarit Esta es la noticia Que me pone Alegre a mi Me pone Super feliz Muy contento ¿Por qué? Porque se está Haciendo un cambio Se habló De que iba A haber Un cambio De que todos Aquellos Que hubiesen Cometido Fraude Tendrían Que pagar Y así Está pasando Y Nayarit Es ejemplo De esto Un juez De distrito Nego El amparo Con el Que el magistrado Pedro Antonio Enrique Soto Implicado En el fraude Con el que El infonavit Se adjudicó Más De ciento Más Perdón De sesenta mil Casas De derecho Habientes De al menos Ocho estados Del país Buscaba No ser Suspendido De su cargo En el supremo En la suprema corte De justicia De Nayarit A ver Que es lo que pasó Que hubo un fraude En el infonavit En donde Este organismo Se adjudicó De sesenta mil Casas De mexicanos Mexicanos Como tú Mexicanos Como yo Derecho a dientes Que estaban pagando Pero por X o por Y Se adjudicaron De esas Casas No vamos a entrar En materia Si usted Si usted Quiere leer Todo se los voy a dejar Ahí Pero Lo importante De esta nota Y lo que quiero Resaltar Es que Este señor Este juez De distrito En Nayarit Fue cómplice De esto Fue cómplice De que el infonavit Se adjudicara Más de sesenta mil Casas Estamos hablando De un número Muy grande Implicado Con el fraude Y ese señor Puso un amparo Para que no se le juzgara Para que no se le involucrara Para que no Fuera suspendido De su cargo En la suprema En el supremo tribunal De justicia Nayarit Sin embargo Pum Le cayó la voladora Señoras y señores Deben entender Todos aquellos Que han hecho las cosas mal Que han hecho fraude Y que están cometiendo Un delito Que hoy En el 2019 Eso ya no se va a tolerar Y que aunque no se haya metido A la cárcel A todos Poco a poco Van a ir cayendo Uno por uno Esta noticia A mi me llena De felicidad La verdad ¿Por qué? Porque están cayendo Aquellos que hacen fraude Así De sencillo Y no te tienes que despegar De este canal Porque más adelante En la tardecita En unas horas más Te voy a mostrar La historia El caso De una persona De una familia Que ha perdido Su casa Porque el infonavit Se atrevió A vender Su casa Aún Cuando esa persona Vivía en el lugar Vendieron su casa Cuando vivía Ahí Las injusticias Que están cometiendo Son Muy altas Pero ¿Saben qué? Se va a acabar Todo esto Se tiene Que acabar Para las personas Que viven En Tijuana Sobre todo A los suscriptores Que dejaron Sus comentarios Yo les quiero recomendar El perfil De una persona Una persona Que se llama Alfredo Que ahorita vamos a ver Su perfil Ya lo tengo por aquí En Facebook Vamos A ver Alfredo Álvarez Esta persona Es un reportero En Tijuana Es un periodista En Tijuana De una página De Facebook Del mismo nombre Lo están viendo En su pantalla Si tú eres De Tijuana Si tú Tienes problemas Con tu casa De infonavit Entra a esta Página Comunícate con él Yo te lo recomiendo ¿Por qué? Porque está haciendo Algo Por las personas En Tijuana Si Alfredo Álvarez Vamos a leer Un poco De lo que Lo que publicó Última hora Fraude En infonavit En Baja California Con la complacidad Con la complicidad De un juez civil Llega al Congreso Diputado Luis Moreno Pide Comisión Especial Investigadora Esta persona Está destapando Todos los fraudes Que hay en el infonavit Y está ayudando A las personas De allí A poder Ver sus casos En el caso De que hayan Recibido Fraude De parte De infonavit Se fraude En el infonavit El otro brazo Ejecutor Que no habíamos tocado Los despachos De cobranza Todo un arte ¿Cómo lo ven? Aguilar Guerrero Y asociados Es el mayor participante En el paquete De adjudicaciones Ilegales Del juzgado Quinto Tu historia Con ellos Copias De documentos Que tengas Enviarlos Cuanto antes A Álvarez Arroba Alfredo Álvarez Punto MX Si tú tienes Algún Algún Problema De que hayan Hecho fraude Con tu casa Que te hayan Hecho Algo En infonavit Comunícate Con ellos Entra A este Facebook A la página De Alfredo Y también Envíale Tus documentos Y todo Por aquí Deja Alfredo Una lista A favor De compartir Con tus contactos Dice Los interesados Han sido Despojados Ilegalmente De tu casa Si tú Como muchos Mexicanos Como estos 60 mil Mexicanos 60 mil Casas Que fueron Despojadas De los Derechoavientes En el caso Ilegal En el fraude En Nayarit Si tú eres Una de las personas Que ha sido Despojadas Por su casa Comunícate Con él Sobre todo Las personas De Tijuana Comuníquense Hay que hacer Algo No es posible Hay que hacer Justicia Y tú no puedes Ser Despojado De tu vivienda Así Porque si El presidente López Obrador Anunció Que iba a haber Este programa Que se iba a acabar La corrupción Pero nosotros Los mexicanos Los ciudadanos También tenemos Que meter Presión A estas Organizaciones Para que esto Se termine Ahí te dejo Este video Por el momento Comunícate Con Alfredo Y vamos a hacer Justicia Porque este País Está En su Cuarta Transformación Dice López Obrador Este país Se tiene que Transformar Este país Va a cambiar Y las cosas A quien no le gusten Que se aguante Aquellos Que van a salir Perjudicados Porque hacían Este tipo De fraudes Y se enriquecían A costa De los mexicanos Ni modos Las cosas Como son Y tienen Que pagar Mi nombre Es Samuel Santiago Estoy sin pelos En la lengua Déjanos sus comentarios Si quieres Más información Comunícate Con Alfredo Entra a su página Y vamos a hacer Justicia Hasta el próximo Video Subtitulado